¡Desalgar! 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 Compañeras y compañeros integrantes de la comunidad de los hospitales civiles de Guadalajara, ustedes llegan sufriendo del cuerpo pero también de la... Seguridad son los benefactores más importantes que tiene una sociedad y hoy por hoy teniendo alrededor de 7 millones de jaliscienses como población el 50% no cuenta con un régimen de seguridad social dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social dentro del Issste y precisamente esa población que conocemos como población abierta encuentra en los hospitales civiles de Guadalajara la atención de especialidad y de alta especialidad que nos ha caracterizado por toda la historia como una de las instituciones con mayor reconocimiento en México y ahora también en el mundo entero definitivamente lamentable para el hospital civil de Guadalajara peor aún peor aún el incremento presupuestal de solamente el 0.6% para sueldos y salarios es verdaderamente suficiente pregunto compañeras y compañeros del hospital civil de Guadalajara si es esta situación aceptable cada año cada año al menos un incremento de los sueldos y salarios por el orden del 5% se autoriza y vencederá un presupuesto la salud señores legisladores tiene un solo color y es el que esta mañana aportamos la mayor parte de las personas presentes en este contingente de más de 5.000 que es el color blanco el color blanco es distintivo de salud el color blanco es distintivo de entrega de humanismo y ese es el símbolo que durante más de 220 años ha caracterizado al hospital civil de Guadalajara y por ese motivo el propio congreso del estado en el 2015 calificó a nuestra noble institución como institución benemérita del estado de Jalisco permítanos señores legisladores seguir siendo beneméritos y trabajar en orden de creciente demanda como institución altamente calificada en el ámbito un mejor presupuesto un presupuesto digno para el hospital civil de Guadalajara y para que todas y todos ustedes logren sacar adelante el compromiso de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guadalajara de servir de servir al que menos tiene al que más necesita somos una institución que resuelve la crisis de salud que hay en Jalisco pero hoy en Jalisco no Jalisco está enfermo Jalisco está en terapia intensiva ¿por qué? porque los hospitales civiles estamos en terapia intensiva ¿cuántas veces los médicos y las enfermeras han partido una gasa en dos para utilizarlos más de un paciente? ¿cuántas veces una enfermera o un médico o un químico o un trabajador social trabaja mucho más que lo que la norma nos permite? y eso no lo vamos a permitir le quiero decir a la comunidad hospitalaria un mensaje nos van a recibir los diputados para poder entregar un pliego petitorio entraría el Frente Común en Defensa de la Salud conformado por las sociedades médicas que nos esperen para tenerles una respuesta y si no nos dan una respuesta satisfactoria en este momento tomaremos qué medidas van a seguir en este movimiento ¿están de acuerdo? ¡Sí! porque en este momento entramos 10 personas si les pido de favor que hagan una ahí en la entrada que nada más dejen entrar a quienes nos van a recibir por favor no se retire Civiles unidos jamás serán vencidos Civiles unidos jamás serán vencidos Civiles unidos jamás serán vencidos la gente se pregunta y esos quienes se preguntan y esos quienes son somos los civiles exigiendo solución somos los civiles somos los civiles exigiendo solución la gente se pregunta y esos quienes son somos los civiles exigiendo solución somos los civiles exigiendo solución la gente se pregunta lupación y los niños no van a estar muy Grandes y los 10 los 120 no van a estar ¡Mancho! 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 A ver ¿de qué medio eres? ¡Permítame no el Cristo que te creía! ¡Mancho! 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 ¡Mancho!